Sé que aún no nos conocemos, yo ya sé que no somos del mismo lugar Pero cuando te veo, siento que estoy en mi hogar ¿Por qué estar solo? Si tú estás sola, cuando tú estás aquí, ya nada me importa Yo quiero soñar y que pasen las horas, siempre te cuidaré y te regalaré rosas Yo estoy solo y tú estás sola, cuando tú estás aquí, ya nada me importa Yo quiero soñar y que pasen las horas, siempre te cuidaré y te regalaré rosas Vente, dime, ¿qué necesitas? Si hace falta te bajo la luna, no hay otra como tú, no hay ninguna Vente afuera y nos vemos, quiero contarte lo que siento, que llevo algo muy dentro Que a mí me está consumiendo, que eres increíble, que eres preciosa, inteligente y graciosa A tu lado iría, daría mi vida por tu compañía, dime qué es lo que siente, qué es lo que te impide Vayámonos juntos, tengamos nuestra propia historia, que quede en la memoria Escúchame, si tú te vas yo ya no sé qué hacer No te vayas, no te quiero perder No sé qué haré si no te vuelvo a ver Quédate conmigo Escúchame, si tú te vas yo ya no sé qué hacer No te vayas, no te quiero perder No sé qué haré si no te vuelvo a ver Quédate conmigo Déjame llevarte por todo el mundo en barco Tú eres capitana y yo hago caso Llévale, lévate por el cielo alto Que con este puro amor estamos flotando Se acabó el plazo, dime si tú aceptas mi trato Vamos a querernos durante un buen rato Tengamos los dos un amor de verano Ven y cógeme de la mano 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 ¿Por qué estar solo? Si tú estás sola cuando tú estás aquí Ya nada me importa Yo quiero soñar y que pasen las horas Siempre te cuidaré y te regalaré rosas Yo estoy solo y tú estás sola cuando tú estás aquí Ya nada me importa Yo quiero soñar y que pasen las horas Siempre te cuidaré y te regalaré rosas Yo quiero soñar y que pasen las horas 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 Yo quiero soñar y que pasen las horas